La invitación a acudir a este importantísimo evento que se hizo al Ejecutivo del Estado. La verdad, para la Gobernadora hubiera resultado magnífico poder asistir a este evento, pero con compromisos contraídos con anterioridad le impidieron venir a esta instalación de alguna forma de la Comisión Especial que reformará nuestra Constitución. Y me mandaron a mí de representante. Qué malo, ¿no? No sé qué. Quiero saludar a los integrantes del presidium que ya fueron debidamente presentados, a los señores coordinadores parlamentarios, a los diputados, a Lalo Prieto, que nos encuentra acá y que prácticamente tiene hoy toda la representación de los organismos de la sociedad civil, que veo pocos. Muchas gracias, Lalo, por asistir como organismo intermedio. A los señores magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que están aquí acompañando este evento. Al Auditor Superior del Estado, a la Presidenta del Instituto Estatal Electoral, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a funcionarios estatales y municipales, al secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, y a dos personajes que dejé al último, porque la verdad van a ser importantísimos para que esto se pueda concretar. Porque son los jefes de los partidos políticos con mayor presencia tanto en el Congreso, como en el porcentaje de votos en Chihuahua. Gracias por venir al líder de Morena, a Martín Chaparro, y a Gabriel Díaz del PAN, para los cuales les pido un aplauso, porque a ellos va a depender mucho lo que podamos hacer en esta reforma. Son los jefes de los señores diputados, y son a los que los diputados les tienen que entregar cuentas, y tienen que vigilar cuál es la actuación de los diputados, así es que lo digo con conocimiento de causa. Nuestra Constitución actual data de 1950, y solamente sufrió una modificación de relevancia, una modificación como la que hoy se pretende hacer de manera integral, en 1994. Y no necesito recordarles a ustedes que de 1994 al 2022 han pasado muchas cosas. en ese año amanecíamos el primero de enero con la sublevación de los indígenas en Chiapas y con el descubrimiento de que México no había entrado a la modernidad y había un movimiento insurgente declarándole formalmente la guerra al supremo gobierno federal y tratando de instalar un orden diferente a las cosas de 1994. El 94 tuvimos el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de la República que se perfilaba como uno de los finalistas y muy probable como el próximo presidente de la República de aquel entonces. Después, en septiembre, acontecería lo de Ruiz Maciú. ese mismo año vivimos el primer debate presidencial entre candidatos a la presidencia de la República y televisado. Algunos lo recordaremos, otros no tanto. Desde esa época no se hace una revisión integral de la Constitución Política de Chihuahua. Era una época muy distinta a la que hoy nos toca vivir, pero fue la época que precedió lo que hoy nos toca vivir. y ese 94 culminó uno de los trabajos legislativos más importantes de aquella época. Era el segundo año de ejercicio constitucional de Francisco Barrio que había sido el primer gobernador constitucional del Estado que provenía de un partido político distinto, el PRI. Y se propusieron entrando a la legislatura 92 en octubre convocar a una reforma integral a la Constitución. Pedro César Acosta Palomino a la sazón aquel entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN que tenía una mayoría simple en el Congreso acomete la tarea de realizar esa reforma. Lo recuerdo porque aquí hay varios actores de aquella reforma. uno de los actores acaba de hacer uso de la palabra Luis Villegas era asesor del grupo parlamentario. Yo en aquel entonces era coordinador de asesores del grupo parlamentario del PAN. Coordinaba la reforma García Villa y coordinaba por parte del grupo parlamentario del PAN alguien que después fue magistrado, el magistrado Juárez Villarreal. Esos eran quienes estaban con la responsabilidad de hacer la reforma integral a la constitución en 1994. Yo recuerdo que había muchas resistencias pero ¿saben ustedes qué permitió que la reforma pasara sin mayores dificultades? Por eso siempre he dicho y ahora que teníamos una reunión con los coordinadores parlamentarios yo siempre he dicho que cuando se esté en el gobierno se tiene que legislar con la prudencia de como si uno pensara estar en la oposición y cuando se es oposición se tiene que legislar como si uno pensara que pronto va a estar en el gobierno. En el 91 se había modificado la constitución política del estado de Chihuahua para permitir que el constituyente permanente del estado se resolviese con mayoría simple de diputados. Desde luego pues no es una reforma recomendable ni nada por el estilo pero eso permitió poder reformar en forma integral la constitución en aquella época. Y desde aquella época no se hizo una reforma constitucional integral hubo muchas pero hoy tenemos gracias a la iniciativa del congreso del estado la excelente oportunidad de volvernos a pensar. Es importantísimo como estado como gobierno como instituciones darnos el tiempo de volvernos a pensar qué queremos de Chihuahua en el ámbito organizacional constitucional para el futuro que viene. que queremos que sea el poder judicial como queremos que se elijan a los magistrados como queremos que se establezcan los mecanismos para elegir a jueces qué hacemos con la legislación electoral como elegimos presidentes municipales regidores continuamos con la sindicatura nos vamos a la elección de regidores por distritos o por demarcaciones territoriales y qué decir del municipio libre y de las facultades que hace mucho no se realizan que debe tener el municipio como ente primario del gobierno y que hoy carece de muchas de esas facultades en su propio detrimento y de los órganos constitucionales autónomos están en debate queremos que sigan conservando esa autonomía hoy a nivel nacional ese es un debate importantísimo que muchos han resuelto en favor de los organismos constitucionales autónomos pero otros no tanto esta oportunidad de pensar Chihuahua de nuevo nos coloca ante la perspectiva de realizar un ejercicio de análisis constitucional y un ejercicio de convivencia política que puede llegar a convertirse como alguien dijo por aquí en uno de los ejercicios político jurídicos más importantes que haya vivido la entidad en los últimos años y quizás si estamos a la altura de midas en toda su historia derechos humanos que podemos ampliarlos si existe la doctrina la limitación de que los derechos sociales no se pueden ampliar por las constituciones locales pero no existe ningún impedimento para ampliar en el ámbito de lo local todo lo que pueda aumentar la esfera de garantías del individuo no hay límite no hay límite para la construcción de los derechos humanos en las entidades federativas y el ejecutivo tiene mucho interés en acompañar este proceso de reforma presentando en el marco de este proceso las iniciativas que contribuyan desde la perspectiva del poder ejecutivo a que en Chihuahua tengamos un orden jurídico más preciso que garantice a las oposiciones el ejercicio de su libertad el ejercicio de su fiscalización el ejercicio de su labor importantísima en una democracia y que le garantice a los gobiernos la posibilidad de ejercer sus atribuciones en el mejor marco posible para la satisfacción de las necesidades de la población a la que tiene que servir la oposición con la prudencia de que puede ser gobierno y el gobierno con la prudencia de saberse en la posibilidad de ser oposición es una combinación invaluable al momento de legislar quienes así legislan pocas veces se equivocan el ejecutivo señores diputados estará pendiente del proceso colaborará con las iniciativas que la gobernadora decida presentar en el marco de los trabajos de esta reforma integral a la constitución política del estado y no me queda más que de verdad felicitarlos por tener una agenda legislativa en primer término consensada y en segundo término tan ambiciosa para Chihuahua muchas muchas felicidades y que sea para el bien de nuestro estado muchas gracias 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 chau chau